Sé que quizás no es el momento Sé que ya estás con alguien más Sé que fui yo el malo del cuento Y el tiempo te ha dado la razón Sé que estás mejor sin mí Y que está de más de decir Que no me imagino una vida sin ti Que escucho tu nombre y no puedo fingir Sé que me debo alejar Aunque me duela Si todas las noches te vuelvo a pensar Por más que no quiera te quiero buscar Aunque sé que te voy a extrañar La vida entera Aunque no dejas No hay marcha atrás Lo hecho, hecho está Entiende, lo tengo que intentar Sé que está mal Y sé que no es justo Que no debería haber llamado Sé que estás mejor sin mí Y qué está de más decir Que no me imagino una vida sin ti Que escucho tu nombre y no puedo fingir Sé que me debo alejar Aunque me duela Si todas las noches te vuelvo a pensar Por más que no quiera te quiero buscar Aunque sé que te voy a extrañar La vida entera Aunque no deba Oh 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 Tras las noches te vuelvo a pensar Por más que no quiera te quiero buscar Sé que te voy a extrañar la vida entera Aunque no debas